Antes de comenzar recuerda suscribirte para poder participar en la rifa de las camisetas que se llevará a cabo cuando lleguemos a 10.000 suscriptores. Aubameyang volvió a expresar su gran deseo por jugar en el Real Madrid. El jugador dijo que si quiere seguir creciendo como futbolista debería irse. Hay rumores de varios equipos de la primera, pero el jugador está interesado en jugar en el equipo blanco. Cristiano Ronaldo da la cara después de la mala actitud que tuvo con la afición del Bernabéu. El delantero se paró con los aficionados antes de entrar al entrenamiento. Según 90 minutos, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, estaría dispuesto a intercambiar varios incubadores por el artículo de Bala. Los futbolistas en cuestión serían Danilo, Disco, Jami Rodríguez, Morata, Karim Benzema. Los futbolistas serían uno de estos jugadores más unos millones de euros. Eso es todo por hoy, nos vemos mañana con más futbol. Chao.